¡Vamos, Javier! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alta! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Que venga Cecilia! ¡Cecilia venga, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Josefina! ¡Josefina Núñez! ¡Vamos a ir a verlo! ¡Jacky Núñez! ¡Venga, voy a poner el dedo! ¡Venga acá! ¡Sigue! ¿Y quién es esa novedad? ¡Josefina Núñez! ¡Vamos! ¡El valor tiene la pudiera para la raza! ¡Vamos! Dejé conmite las pollitas y a mí no me dan ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 El general Carajo, quien creó la batalla de Flores en 1903 En 1994 se retiró Beatriz Osorio y Elena del Valle Decidieron no sacar el grupo Y él quiso quedarse con la gana de disfrutar el carnaval Y armó la pollera colorá con Jorge Movilla, Lidio Bisbal de la Hoz Mari Carmen Berrío, Carlos Orozdal y Julio Varegas ¡Con la pollera colorá! ¡Con mi negrita chiquitita carajo! ¡La pollera colorá! ¡Eso Barranquilla! ¡Fuerte los aplausos Barranquilla! Para cumplir con la pollera colorá ¡20 años de traición en los carnavales de Barranquilla! Y en la gran parada de Carlos Carnavales ¡Fuerte los aplausos Barranquilla! 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 desde el Cumbiódromo de la Vía 40 en la Gran Parada de Tradición, agradeciéndole a Diana Rolando, nuestra diseñadora soledeña, por el vestuario que me dio en el día de hoy, también en la Batalla de Flores. Gracias, Yanita, por tu colaboración siempre en el Carnaval de Barraquilla, Moisés Gallo por el styling, y a ti, Cristian, mi invitado, Cristian Pacheco, invitado muy especial, que nos ha acompañado entregándonos todos sus conocimientos sobre el Carnaval de Barraquilla. Gracias, Cristian. No solamente una cumbia emblemática como la pollera colorada, sino que es ese gran homenaje a Wilson Choperena, quien popularizó este ritmo por todo el mundo, una vez que hizo la grabación de este. Hoy, la pollera colorada, pues, rinde ese homenaje desde su fundación, y qué bueno, qué bueno haber estado aquí contigo, con Telecaribe, y haberle brindado a todos y cada uno de los espectadores que están detrás de ese televisor, un poquito de barranquilla. Aquellos que lo ven con nostalgia, aquellos que desde la distancia pueden con cierta nostalgia dicen, no estuve allá, pues, creo que Telecaribe les pudo hacer el milagro de llevarle el Carnaval hasta sus hogares. Bueno, y Cristian se despide como los grandes, como con conocimientos, siguiendo en esta tarea de entregarle a todos los que nos ven historias, datos, para que estén muy nutridos de lo que ha sido este Carnaval del Bicentenario. Soy Claudia Carmona, para mí fue un placer haberlos acompañado. Me despido, pero los dejo con Guillo. Guillo, Guillo. Gracias. Gracias por ver el video.